Hola, queridos amigos, sean ustedes bienvenidos a este canal de curiosidades y audiolibros. Y quien les habla, Anadis, su amiga de siempre. Con el presente podcast será a continuación al audiolibro titulado Memorias. Las Memorias de Alan Watts. Esta es la serie número 8. Capítulo 7. En la dirección del sol. Recuerdo todo esto desde el lugar al que siempre desee llegar, puesto que el Kodesh, en el que estoy escribiendo, se encuentra oculto en un bosque de altos eucaliptos del más lejano oeste. A última hora de la tarde, el viento fresco del Pacífico ha dispersado la bruma y las nubes, y el sol poniente transforman estos gigantescos árboles de hojas largas en forma de llamas en una inmensa fogata verde. Llevo ya bastante tiempo en este mundo, como para saber que desde cualquier punto de la Tierra hay tanto espacio hacia el este como hacia el oeste, y que desde cualquiera de los niveles de la jerarquía de los seres queda tanto por abajo como por arriba, y que en consecuencia, aunque algunos consideren que he llegado a algún lugar, toda perspectiva tiene tanto de éxito como de fracaso. A menudo pienso en la descripción hermética de la tabula esmaragdina, o la tabla esmeralda, la que dice, cielo arriba, cielo abajo, estrellas arriba, estrellas abajo. Lo que está arriba terminará por estar abajo, bienaventurado, el que descifre este nipa. Para liberarse de una vida atrapada en un círculo vicioso, porque eso precisamente es lo que significa el término budista sansara. Hay que darse cuenta de que no podemos salir del sufrimiento tratando de escapar hacia arriba, o lo que es lo mismo, hacia el oeste. Cuando uno piensa en su pasado recuerda demasiadas tonterías, pero ¿cómo podría perdonar a los demás si no puedo perdonarme a mí mismo? ¿Cómo puedo creer que ahora, después de haber madurado, he dejado de ser un tonto? La frase, no juzgues si no quieres ser juzgado, significa que debemos observar las cuestiones humanas, incluyendo las propias. Con el mismo desapego con el que contemplamos la naturaleza. En el escenario de la primavera no hay nada inferior ni nada superior. Es natural que unas ramas crezcan más que otras. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras sensaciones y nuestras acciones ocurren por sí solas, como la caída de la lluvia o el discurrir del río por el valle. Yo no soy ni el testigo pasivo e indefenso a quien le suceden todas esas cosas, ni el pensador o agente activo que las origina y las controla. Yo no soy más que la idea que tengo de mí mismo, un mero pensamiento entre muchos otros. Desde cierto punto de vista, ese yo parece ser ajeno a la naturaleza. Una especie de sujeto que contempla a los objetos, pero cuando el sujeto deviene claramente una ilusión, los objetos dejan de ser tales dentro del cráneo y de la piel, al igual que fuera de ellos. Solo existe un flujo que emana continuamente de sí mismo. También nuestros huesos se transforman y su estructura interna se atiene a las mismas pautas que regulan el movimiento de los líquidos. Desde el comienzo supe que la iglesia era más un camino que un objetivo. Un camino que en mi caso particular partía de Chicago y llegaba a California. Un sueño que de algún modo terminó convirtiéndose en realidad. Deseaba estar en un lugar rodeado de montañas y árboles aromáticos, pinos, secoyas y eucaliptos. Un lugar en el que florecen los limoneros y me encontrase cerca del océano. Quería volver a ver las casas blancas del Mediterráneo y las cabañas de madera sin pintar de los bosques montañosos que había visto en mi viaje al país vasco francés en el año 1929. En las laderas de aquellas montañas y bajo aquellos árboles, yo soñaba con una especie de refugio o aserrán en el que pudiera dedicarme al estudio, la práctica y la enseñanza de un estilo de vida natural y espiritual. Un lugar en el que tuviera la oportunidad de disfrutar clarificando y compartiendo mi intuición básica de que aquí y ahora, sin necesidad de realizar ningún esfuerzo ni de experimentar ningún sufrimiento artificial, el flujo de la vida de un hombre, el flujo del universo, llamémosle Dios, Brahma, la razón divina. Este sueño puede parecer tonto y sentimental y completamente ajeno a la miseria de los guetos, las prisiones, los niños abrazados por el napán, las bombas atómicas y todas esas cosas que hoy en día nos parecen más reales que los limoneros al sol y los árboles aromáticos. Quienes despertaron en este sueño fueron Blanche y Rosel Matías, dos viejos amigos de la familia de Eleonor, a quienes había conocido en Londres. Nativo de Chicago, Rosel había hecho fortuna en el negocio de la madera y a los 40 años se había retirado para convertirse en un ferviente ecologista. Bien afeitado e impecablemente vestido, saboreaba las cosas buenas de la vida, con una actitud que sólo cabría calificar como acetismo voluptuoso. Era una persona muy sencilla, que no se embanecía ni ufanaba de sus posesiones, entre las que se contaba un colmillo de narval, aunque casi todas ellas eran de una gran calidad, mostraba un gusto exquisito y estaban conservadas con sumo cuidado. Blanche, una mujer esbelta, de ojos oscuros y brillantes, y cabello corto estilo George Washington, recogido en la nuca con una cinta de terciopelo negro, era innegablemente hermosa, a pesar de la edad, y tenía el mismo buen gusto que su marido. También era una gran amiga de Krishnamurti y una ávida lectora de sus escritos. Viajaban constantemente y parecían estar en cualquier lugar desde el Savoy de Londres hasta el Savoy Plaza de Nueva York, el Drake de Chicago y el Fairmont de San Francisco. Pero estuvieran donde estuviesen, siempre les acompañaba la atmósfera de California. En Navidad, por ejemplo, Russell adornaba su casa con ramos ornamentales de secoya, traídos en avión desde el Bohemian's Grove en el Russian River, y de algún modo que no puedo explicar su estilo de vida, abocaba a las rocas y cipreses de la costa de Carmel, pintadas obviamente por Seychus sobre la bruma del Pacífico. El cielo cristalino y azul de las regiones desérticas del suroeste, las montañas suspendidas detrás de los naranjos y las palmeras y los altos valles de Sierra Nevada, en los que los secoyas y los pinos gigantes, agitándose al viento, daban la impresión de ser olas perdidas en busca de remotas playas. Hacia ahí, decían, debes dirigir tus pasos. Esa es la región más hermosa de los Estados Unidos. Y en mi imaginación podía ver a Krishnamurti paseando a solas entre los naranjos de Ojai, bajo la inmensa masa del topa-topa y en flagrante contradicción con todas sus enseñanzas. Yo quería estar allí. ¿Qué confusión? Porque yo creía comprenderle con bastante claridad y sabía perfectamente que todo intento de vivir de los conflictos, adoptando determinadas creencias, todo intento de seguir la autoridad de alguien, todo intento en suma de transformar la propia conciencia, termina encerrándonos en el círculo vicioso de una ilusión que trata de desembarazarse de otra ilusión. Pero por una parte yo estaba a punto de asumir el papel de sacerdote y por la otra sentía que Krishnamurti no era tanto una gran autoridad como alguien que formulaba en voz alta lo que yo tenía en la punta de la lengua. Un aliado que agusaba mi sensibilidad mediante una forma de pensar muy alejada de las ruinas habituales de las enseñanzas morales y espirituales. Todo eso no hubiera sido posible si yo me hubiera limitado a ser un mero creyente. En el sentido religioso del término. Pero yo no me preocupaba tanto por la historicidad literal de la inmaculada concepción o de la resurrección, sino que consideraba la encarnación de Dios en un tiempo y un lugar determinados como la expresión de la idea de la bendita singularidad del ser humano. Como decía Spinoza, se abren comillas. Cuanto más sabemos acerca de las cosas particulares, más conocemos a Dios. La insistencia de la iglesia en la realidad histórica era en sí misma simbólica, ya que aunque el credo afirme que el Cristo resucitado está sentado a la derecha de Dios Padre, ningún teólogo que se halle en sus cabales sostendrá que Dios tiene una derecha, de modo que esa afirmación necesariamente tiene un sentido figurado. Por tanto, como los credos no suelen especificar el tipo de lenguaje que sustenta sus afirmaciones, simbólico o literal, real o analógico, en consecuencia uno siempre dispone de la libertad de establecer sus propios juicios. Así pues, Krishnamurti representaba para mí algo que iba más allá de la iglesia. Es un purista que negaba toda doctrina, ritual, simbolismo y método concreto de meditación, así como toda referencia a la literatura mística tradicional, a pesar de que, como dijera en cierta ocasión Aldous Huxley, nadie me recuerda más al Buda que Krishnamurti. A lo que Hano replicó, ¿conoció usted acaso al Buda? No, respondió Huxley, pero ¿qué otra cosa puede uno decir? Yo que no soy tan purista, creo que la religión no es algo que deba seguirse, sino usarse. Como una útil caja de herramientas, las herramientas se pueden acompañar fácilmente a donde quiera que vayas, especialmente las herramientas mágicas. Pero no estoy en condiciones de afirmar que debamos despojarnos de los Upanishads, el Bhagavad Gita, el Tao Te Ching, el Nuevo Testamento, el Dhammapada, el Lankavatara Sutra, la Catedral de Kenterburi, el Deibatsu de Kamakura, la Ceremonia del Fuego de Chingón y la Misa. Si esto fuera así, deberíamos desprendernos de la mayor parte del arte prerrenacentista y oriental y solo podríamos leer libros de viajes y novelas de misterio. En este sentido, mi fantasía vagabundea y me lleva, por ejemplo, a imaginar ceremonias solemnes y devotas en la que en Pascua de Pentecostés, cada persona que hubiera leído la Biblia quemaría un ejemplar. Fue a través de Blanche y Russell, como conocimos a Adolf Tichert III, hijo mayor de una familia de Sacramento que se dedicaba a la construcción en California, incluyendo desgraciadamente superautopistas y a su novia de entonces, Annie Green, cuyo padre, Charles Sommer Green, fue el arquitecto budista que trató de evitar la urbanización de Carmel by the Sea. Al igual que Adolf, ella también era pianista y mientras él poseía una técnica muy depurada, ella estaba tocada por la gracia y la interpretación. Recuerdo la magnífica versión de algunas escocesas de Beethoven que interpretó una tarde en el apartamento de su protectora Anna Clark, viuda de William Clark, senador de Montana y heredera de los millones de la Anaconda Copper. La pobre Anna era tan sorda como el mismo Beethoven y daba la impresión de ser sumamente desgraciada, paseándose por Nueva York en uno de esos Rolls Royce refrigerado y con chofer bajo el calor de un vestido color arena. También poseía un magnífico collar mexicano de cuentas de jade separadas por perlas. Annie Green era una joven alta de pelo castaño y rasgos angulosos, llena de risa que parecía salirle de la punta de la nariz. Por alguna razón la llamábamos Anya Banagna. Con el tiempo se separó de Adolf y terminó casándose con otro de nuestros amigos, Ted Roberts, un galés de Pensilvania que en aquel tiempo trabajaba en la librería Gateway. Por aquel entonces, Tios Bernard, el sobrino de Peer o Om, el omnipotente, había regresado del Tíbet, disfrazado de lama, casado con la cantante y millonaria Gana Walska. Y había fundado una SRAN en Santa Bárbara. Siempre me acordaré de Ted empaquetando los cientos de volúmenes que Tios pedía para la biblioteca de la SRAN, referentes a lo que, a falta de mejor calificativo, podríamos denominar estas cosas. Y con ello me refiero a las cuestiones que van desde el esoterismo del budismo bahrayana hasta el taoísmo, el zen, el medanta y el sufismo, pasando por la teosofía, el misticismo cristiano, la astrología, la investigación psicológica, la magia, el nuevo pensamiento, el jungianismo, la hipnosis y el psicoanálisis. Pero Ted y Annie tenían gustos más terrenales y no tardaron en desaparecer en el noroeste, en donde Adolf se vio arrastrado por la música hacia el catolicismo inglés. Se convirtió en un genial acordeonista y terminó retirándose a Sacramento para ocuparse del negocio familiar. ¿Cómo relatar los detalles de los múltiples encuentros en los que nos vimos inmersos Eleonor y yo? Las fiestas, los pisos, las casas de campo, los restaurantes, los lugares nocturnos, el ático de la calle 14 oeste en donde aprendimos a bailar folk, donde se amalgama en mi memoria en un mar de rostros interesantes. Y en medio de todo aquello, Adolf era el compañero constante, exuberante, generoso, laxivo, amante de la música, inteligente, conversador y en ocasiones borracho, que me intrigaba porque tenía mucho dinero y no sabía qué hacer con él. Charlie Taylor debió de analizar hasta el más profundo de sus arquetipos, pero finalmente parece que cierto día encontró la paz tocando en la iglesia y no tardó en casarse con una elegante joven escocesa de Nueva Escocia. Una curiosa razón para estarle agradecido no es su gran generosidad ocasional, sino que también conociera mis puntos débiles. Él, por ejemplo, se daba perfecta cuenta de los momentos en los que yo disimulaba una cobardía, decía alguna tontería o porque me quedaba callado y también conocía algunos de los rincones secretos de mi conciencia. Esa facultad ambivalente que a veces se asemeja a la voz de la cordura, pero que las más de ellas es el mero reflejo de los prejuicios paternos y el condicionamiento social. En las ocasiones importantes en que he seguido la voz de mi conciencia, en ese último sentido, invariablemente he cometido alguna tontería, manteniendo, no obstante, el estado de ánimo correcto. Intencionalmente o no, Adolf me ayuda a comprender que nunca hay que recurrir al castigo para exorcizar la culpa, porque aunque eso pueda curar nuestras heridas, no muestra la menor consideración hacia aquellos a quienes hayamos dañado y que lo más seguro es que desearán fervientemente que te largues y no les causes más problemas. Para mí, este tipo de relaciones profundas solo son posibles con personas abiertas y difícilmente puedo sentirme ofendido o impresionado por el inventor de un laxante que se llame Aliviol, para el que hace anuncios por la radio con estúpidos testimonios directos de nulidades como la señora Viola Stitch de Centerville, Iowa. Pero el hombre aparentemente religioso suele estar tan identificado con el papel que desempeña que le resulta imposible establecer relaciones personales profundas. Esto era precisamente lo que se le ocurría al sereno, amable y gentilmente humorístico como padre Greg Taber, rector de St. Mary, de Virgin, un búho calvo que parecía tomarse la religión con la simplicidad de un niño sabio. En efecto, el padre Taber estaba tan comprometido con su religión que desaprobaba cualquier discusión o cuestionamiento formal de sus principios que de un modo u otro pusiera en duda su realidad. La religión para él consistía en una obediencia total y en una devoción ajena a todo fanatismo. Era un modelo tan perfecto de sacerdote ideal que casi resultaba difícil creerlo. Al mismo tiempo, se mostraba completamente indiferente hacia la fascinación que la política y los chismes despiertan en los católicos. En los católicos ingleses, quienes como minoría militante dentro de la iglesia episcopaliana, practican el deporte de molestar a la mayoría protestante. ¿Sabía usted que el padre Smith de St. James llevaba a casa suya el último domingo y que en la iglesia de St. Christopher se han salido con la suya y cantan el kairin griego? ¿Qué es lo que sabe el padre Jones? Estaba realizando una labor encomiable en la ascensión, pero me han dicho que ha presentado su dimisión y que se ha hecho capellán de las hermanas de East Hampton. En aquel tiempo, no me daba cuenta de que mi elección del catolicismo inglés había obedecido, entre otras cosas, a una jugada política que me facilitara el ingreso en las órdenes religiosas. Ya que una minoría en formación siempre está más dispuesta a dar la bienvenida a cualquier persona que esté dispuesta a molestar a los protestantes. Una buena regla para casi todo laico amante del culto católico consiste en mantenerse alejado de la política de la iglesia y evitar toda familiaridad con el clero. Pero con el padre Teiber, esto no representaba problema alguno porque por más bien que se le conociera, seguía representando perfectamente su papel de auténtico arquetipo. Y aunque en los cursos de teología pastoral siempre se aconseja mantener una cierta distancia con respecto al rebaño, así como evitar convertirse en el centro de un círculo interno de discípulos favoritos, mi experiencia al respecto ha sido muy distinta. Mis mejores alumnos dejaron de serlo para convertirse en amigos personales porque así es, en mi opinión, como debe ser. ¿Para qué seguir asistiendo a los cursos cuando ya conoces el mensaje? Además, si la religión es una medicina, no hay que fomentar la adicción. ¿Por qué los médicos tratan de librarse de sus clientes, pero los sacerdotes en cambio desean que sigan visitándoles? A fin de cuentas, cuando Jesús curaba a la gente, la enviaba de nuevo a sus ocupaciones, con el consejo de que mantuvieran la boca cerrada. La observación del padre Tabor y de sus vicarios, en particular Arnold Craven y Jean Bross, me permitió aprender rápidamente todos los detalles de la misa, según el ritual anglificado de la liturgia romana, que por aquel entonces se atenía al viejo estilo en el que el sacerdote permanece de espaldas a los fieles y reza el canon místicos, con una voz apenas audible. Debo decir que estos detalles incluían una serie de complejos movimientos de manos, mudras, que se hacen sobre los elementos sagrados, una operación misteriosa que a los protestantes más supersticiosos de Gales suele darle la curiosa impresión de tratarse de un juego en el que los sacerdotes católicos ponen un cangrejo vivo en el altar y tiene que impedir que caiga al suelo. También era de rigueur celebrar la misa con cierta velocidad y desenvoltura. Tal vez para dejar en claro que el misterio de la transustanción no tiene nada que ver con las emociones y con los sentimientos personales, sino que ocurre en virtud del mismo rito. No es infrecuente que la iglesia acierte por motivos equivocados, aunque tal vez deberíamos decir que a veces llega el meollo del asunto a pesar de la torpeza de su teología. Un tibetano hace girar una rueda de oraciones y un japonés pronuncia el nembutsu sin tener la menor necesidad de forzar un acto de fe ni pensar siquiera en lo que está haciendo, ya que todas las cosas, lo sepamos o no, participan de la talidad de la naturaleza del Buda. Tratar de ir más allá de todo esto equivale a intentar ponerle piernas a una serpiente. El problema táctico inmediato consistía en llegar a franquear el umbral de la iglesia porque los requisitos necesarios para convertirse en aspirante parecían al menos sobre el papel insuperables. Cuando leí el derecho canónico de la iglesia me pareció que había que tener un espíritu totalmente cerrado y cuadriculado o cúbico o incluso hipercúbico. Aunque fue el decano Fossbrook del General Theological Seminary de Nueva York quien me puso el mayor de los obstáculos, carecer de título universitario. Es cierto que había publicado un libro sobre filosofía y psicología que Ejem él no había leído, pero lo que realmente importaba de la teología cristiana era la historia. Solo tenía 26 años, demasiado joven para ser sacerdote y con toda seguridad tendría que pasar un tiempo perfeccionando mis estudios superiores. Me pareció inútil decirle que había leído mucha historia, incluyendo la historia del derecho y la historia de la historiografía y que en consecuencia tenía en mi opinión la cualificación adecuada. Por suerte, mis amigos clérigos me aconsejaron que me olvidara del decano Fossbrook y que me centrara en encontrar a un obispo que aceptara el riesgo de recomendarme. Descarté entonces al obispo Manning de Nueva York, que era muy estricto con las formalidades. Lo mismo hice con los obispos de Nueva Jersey, Connecticut y Massachusetts, que eran protestantes, así que más valía intentarlo con una púa, que en la jerga de la iglesia significaba ser un anglocatólico entusiasta, un término que probablemente se deba a las púas que hay en los candelabros, como el obispo Conklin de Chicago. ¿Chicago? ¿Por qué no? El rector de Hinsdale, Richard Lee, era un viejo amigo de Leonor, un dignatario de la iglesia alegre y desenfadado, que seguramente estaría encantado con la idea de que uno de sus antiguos participantes del coro ofreciera un marido al Ministerio Sagrado. Así fue como con una carta de presentación del Dr. Lee y del Padre Teiber para llegar a establecer contacto con el obispo Conklin, cogimos el Commodore Vanderbilt Express para ir a visitarle a Chicago. Y una vez más, sentí en mi estómago la misma extraña excitación de moverme hacia el oeste, en la dirección del sol. El reverendo Dr. Wallace Edmund Conklin resultó ser una auténtica sorpresa, ya que como norma general, los obispos son nombrados por las mismas razones que los rectores de universidad. Deben ser buenos recaudadores de fondos y buenos gestores. Deben dar la sensación de ser discretos y exitosos hombres de negocios, ser corpulentos y tener además buena memoria para los nombres y los rostros. Además, Wallace, que firmaba como Wallace, obispo de Chicago, era una cálida mano de hierro dentro de un guante de terciopelo. Sin lugar a dudas, se trataba de un buen administrador. Era alto y con su prematuro pelo blanco como la nieve, tenía una apariencia realmente patriarcal. Pero también era un místico devocional, un bhakti, un hombre de refinada cultura. Era además pintoresco y vestía con sotana escarlata, solidio y una cruz de oro colgada sobre el pecho, como corresponde al titular de una diócesis tan importante como Chicago. Su estilo bhakti confería un leve tinte andrógino a su forma de hablar y de moverse que puede verse en las imágenes de los bodhisattvas y la mayor parte de su clero le considera un excelente pastor. De hecho, era tan bueno que no tardó en verse obligado a dimitir por motivos de política eclesiástica. Cuando el obispo James Pike fue expulsado por razones parecidas de la diócesis de California, hubo que devanarse los sesos para poder encontrar un buen obispo de la iglesia episcopaliana. El obispo Conglin me mandó al campus de la Northwestern University en Evanston para entrevistarme con el obispo McElwain, por aquel entonces decano del Seabody Western Theological Seminary, cuyo extraño nombre se debe a una igualmente extraña amalgama entre el High Church Western Seminary de Chicago y la Seabody Divinity School de Minnesota. El obispo McElwain era un hombre muy bajo, con el pelo cano, de mirada directa y dotado de una voz amable y profunda. Y aunque sus sermones agradaban a todo el mundo, lo único que luego recordaban era su voz, aunque en cierta ocasión, durante una clase del Nuevo Testamento griego, dijo algo que tratándose un obispo era bastante profundo. El misterio de la cruz es el corazón del universo. El obispo McElwain nos daba clases y también dirigía una meditación semanal en una biblioteca silenciosa y espléndida que casi nadie utilizaba, dedicada a la literatura de antigüedades de los pueblos del Próximo Oriente. Los hebreos, los caldeos, los asirios, los persas y los egipcios, también estudiamos todo el Antiguo Testamento de un modo tan memorable como olvidables eran sus sermones, puesto que era un erudito muy notable en hebreo. Al comienzo, el obispo refunfuñó y se lamentó por mi falta de credenciales, pero no tardó en apostillar. Bien, tal vez podamos inscribirte como alumno especial, es decir, sin derecho a presentarte a los exámenes de ordenación. Ah, ¿por qué no me envías una lista de todo lo que has leído sobre religión, historia, etcétera? Preguntaremos a los profesores si esto puede convalidar los requisitos habituales, de modo que le envié una bibliografía de cuatro páginas mecanografiadas a un espacio y dio resultado. Eleonora y yo volvimos entonces a Nueva York para preparar la mudanza y en el rectángulo que quedó libre en nuestro apartamento de Nueva York, ocupado anteriormente por un biombo japonés, pinté un gran mural del árbol de la vida con un ciervo y un unicornio. Recuerdo que aquellos días fui un pintor y un calígrafo de estilo renacentista occidental, lleno de entusiasmo. Trabajaba con acuarelas, tintas y témperas nunca óleos y por lo general sentía una inclinación especial por el estilo minucioso de los manuscritos iluminados y las miniaturas persas, aunque también debía haber hecho cientos de dibujos eróticos para amigos morbosos. Resultaba paradójico y típico a la vez que hiciera iconos utilizando la técnica de cubrir la acuarela con barniz para resaltar su brillo. La única de estas obras que ha visto públicamente la luz ha sido una pintura de la resurrección que apareció en mi libro Easter, Its History and Meaning, La Pascua, Su Historia y Su Significado. Una obra de divulgación publicada por Henry Schumann en 1950 y que fue definida como estilo hindú moderno y artista desconocido. Es una mezcla entre las miniaturas persas y una de esas fantásticas ilustraciones de cuentos de hadas de Key Nielsen ya que hubo un tiempo en que me dediqué a hacer una serie de ilustraciones del Nuevo Testamento en el evidente estilo psicodélico de los persas y mongoles a fin de evitar el deprimente estilo de escuela dominical. Estaba aburrido de ver a Jesús y a sus discípulos vestidos de árabes sobre el árido fondo de la Palestina moderna y me apetecía ilustrar una Biblia que trasuntase el clima de las mil y una noches en la que Jerusalén pareciera la ciudad de bronce y el monte de los olivos fuera como el jardín de joyas de Aladino. Pero como soy un copista y el tiempo pasaba terminé centrándome en el diseño tipográfico y la caligrafía china. Alquilamos una casa en la Clinton Place en el extremo norte de Evanston y cercana al lago Michigan. Y una vez más tomé el comodor Vanderbilt con Joan y nuestra criada negra, la hermosa Nettie. Como ocurre siempre que uno se muda, las paredes de la nueva casa estaban pintadas de amarillo crema. Un amarillo envejecido artificialmente como si el humo las hubiera ennegrecido o como si fueran dientes manchados de tabaco, de modo que nos vimos obligados a pintarla de verde pálido. Ahí estábamos en un suburbio de clase media del Middle West que constituía precisamente el equivalente americano de aquello de lo que había estado huyendo la mayor parte de mi vida. Pero ahora había decidido sentar la cabeza y tenía que aprender a comportarme como mandan los cánones de aquel entorno social, aunque solo fuera durante un breve periodo de tiempo. En consecuencia, íbamos a ver los partidos de fútbol americano que se celebraban en el Dye Stadion. Asistíamos a las reuniones sociales y a los bailes de la iglesia. Concertamos seguros de vida y organizamos partidas de póker con nuestros amigos y nuestros vecinos. Pero las mejores partidas de póker siempre se celebraban en casa de nuestro vecino Ernst Lielck, primer flautista de la Chicago Symphony, un auténtico mago con el instrumento que no obstante detestaba la música. A aquellas partidas asistían otros miembros de la orquesta y todos parecían considerar su arte como un trabajo que les ocupaba determinadas horas y olvidaban cuanto antes, lo cual se debía por una parte a que la orquesta estaba dirigida por una persona impopular y por la otra a la política de la música profesional. El público tal vez no se percate de que la armonía psicológica de la orquesta es tan importante y probablemente inseparable de su destreza musical. Y todos los contertulios hablaban con auténtico entusiasmo de directores como Pierre Montal, Eugene Gussens y Sir Adrian Ball. Yo agregaría además que esta actitud hacia la música también tiene mucho que ver con una mentalidad mercantil de la que Chicago parece ser el centro espiritual, una mentalidad que consiste en considerar como una pesada carga todo lo que uno hace para ganarse la vida. De Chicago solo puedo decir lo mismo que dijo Chesterton acerca de Pinelico, ese deprimente barrio londinense que se haya junto a la estación Victoria. Imaginen algo desesperado, Pinelico, por ejemplo. Chicago tiene el lago Michigan, también tiene el noble y espacioso frente que se extiende unas cuantas millas al norte del Instituto de Arte y que ahora se encuentra desfigurado por un obelisco truncado. Qué bien pudo ser copiado de un grabado de la Torre de Babel de alguna Biblia familiar. El monstruoso John Hancock Building, por lo demás, se trata de un centro comercial de barrio en el que la gente se ve arrastrada como polvo y papel viejo por los vientos de la naturaleza y el comercio. En el Near North Side existen algunos rincones acogedores y cálidos en los que refugiarse, como el Cape Cod Room del Hotel Drake y Don de Beige Convert, en donde a pesar del ambiente hortera hawaiano, nos alimentamos durante nueve años con una excelente comida china acompañada de brebajes marinos y café Kona, servido con rebanadas de cáscara de limón y ron flamblé, alegrando nuestro espíritu, con los aromas y los sonidos de otros climas más llevaderos. A menudo se dice que nadie vive en Chicago si no es para hacer dinero, excepto quienes permanecen atrapados ahí por el azar del nacimiento. Ahora bien, hacer dinero por hacer dinero es un juego, como el bridge, en el que la gente puede encontrar un gran placer y ocupar casi todo el día. Pero una de las reglas del juego es que hay que pretender que a uno no le gusta, debe etiquetarse definitivamente como trabajo, como algo que uno está obligado a hacer por su familia y su comunidad una excusa excelente para que los hombres de negocios estén fuera de casa y lejos de sus mujeres. Lo malo de esta ciudad es que termina contagiando también los momentos de ocio hasta el punto en que el mero hecho de jugar con los hijos, prestar atención a la mujer, jugar al golf o permitirse ciertos lujos que en gran medida son simbólicos terminan convirtiéndose también en una obligación. De este modo, hasta la misma supervivencia se convierte en un deber e incluso en una molestia, ya que la pretensión de no disfrutar con el juego se mete bajo la piel y tensa los músculos que reprimen las emociones sensuales y placenteras. Tal vez se trate de un castigo por la explotación de la pobreza, aunque como ya deberíamos saber, los castigos no están destinados a corregir el mal, sino que son el necesario precio que hay que pagar para que las cosas sigan su curso normal. Es por esto por lo que la mayor parte de los hombres de negocios trabajan en lugares como la típica oficina que son inadmisiblemente feos. Una de las cosas que más me sorprendieron cuando llegué a los Estados Unidos fue el hecho de descubrir que hasta los médicos tenían oficinas en lugar de consultorios y que muchas de ellas tenían bibliotecas decoradas con obras de arte y el material quirúrgico estaba oculto en la parte de atrás. Son pocas las ocasiones en las que la persona implicada en el juego del dinero sepa qué hacer con él después de conseguirlo. Y por más que entreguen donativos rituales a obras de caridad a las iglesias y al arte, su anhelo se centra en tener esos papelitos verdes en la mano. Una satisfacción abstracta e incomestible que supera con mucho la que pueden proporcionar los arenes de bellas mujeres. Los terrenos espaciosos, los grandes bosques, los magníficos palacios, los templos solemnes, las sedas, las pieles y hasta la comida más apetitosa. Mirándolo bien, no hay persona más pobre que los hombres de negocios que en el fondo suelen ser unos accetas sumamente estrictos. En esas condiciones, el arte y la literatura dejan de ser un puro deleite y se convierten en un negocio. Los cuadros y las esculturas se compran y venden como si se tratara de una inversión. Los Picassos y los Poglogs suben y bajan como si fueran acciones de la General Dynamics. William Erle, profesor de filosofía de la Northwestern University, solía decir que la mayor parte de sus colegas ni siquiera sueñan durante la noche en los problemas del universo, sino que se limitan a llegar a su despacho a las nueve en punto dedicándose a la filosofía como ellos mismos dicen hasta las cinco de la tarde hora en la cual vuelven a casa a tomar martinis, cenar y ver la televisión exactamente igual que hacen los contables. tal vez sea por esto por lo que hasta los músicos de orquesta deben afiliarse a un sindicato dirigido por pistoleros que apenas saben silbar. En cierta ocasión mi yerno el artista Joel Andrews me mostró una octavilla de su sindicato cargada de consignas insultantes hacia sus miembros subrayando las multas que se les impondría en el caso de quebrar esta o aquella nota. Debe existir alguna extraña relación entre la mercantilización de la vida y el alejamiento entre la religión y el misticismo y la magia. Es bien sabido que en los siglos posteriores a la reforma los señores espirituales y temporales del sistema feudal perdieron gradualmente su poder en manos de los banqueros y mercaderes y resulta comprensible que la nueva clase dirigente deseara que la iglesia no tuviera un poder propio sino subsidiario del misticismo y del ascetismo del dinero. Mi experiencia con la iglesia episcopaliana me permitió descubrir que las tendencias anglocatólicas eran invariables probablemente combatidas por los papas laicos. Los hombres de negocios de parroquia conservadores con una memoria histórica sumamente limitada es por ello por lo que a finales de la década de los 60 los católicos ingleses empezaron a ser causa común con los evangelistas sociales. contra la intolerancia racial y la guerra de Vietnam y donde quiera que esto sucedió el gran capital se retiró de la iglesia. Así pues la religión del seminario de Siegbury Western solo tenía vagos estrellos de la luminosidad que impregnaba la iglesia de St. Mary de Bergen por la siempre razón de que el clero no creía en ella y además estaban tan impresionados con la virtud de la sinceridad que carecían del necesario valor para asumirla. Pero estar impresionado con la sinceridad significa estar impresionado aún a regañadientes con la mitología decimonónica del realismo objetivo que acabó convirtiéndose en el sentido común del siglo XX. Sus defensores se preocuparon por establecer débiles defensas contra la visión freudiana de la religión como fantasía infantil ante lo que Weston Lapear también freudiano denominara el objetable mundo objetivo el mundo de la inconsciencia geológica y astronómica en que los organismos vivos son como meros accidentes como higos en un cardo. Casi todas las iglesias del Middle West eran tan desoladoras como capillas mortuorias como si fueran mausoleos en memoria de una religión muerta. El mismo seminario de Seabody Western era un edificio nuevo de estilo gótico Tudor aunque la alta larga y estrecha capilla con torre alta y delgada tenía una vaga reminiscencia del gótico perpendicular. En 1950 tenía uno de los mejores vitrales del país pero cuando la vi por primera vez no era más que una nave descolorida bordeada de un coro de roble en el que se sentaban vestidos de sotana negra los seminaristas jóvenes de Minnesota Nebraska Indiana Texas Wyoming y Kansas destinados a cantar los salmos de la oración matutina y vespertina en pequeñas poblaciones en cuyas iglesias el arco gótico era simulado con madera oscura barnizada. Al encontrarme en una escuela para posgraduados sin haber estado nunca en la universidad experimenté cierto temor pero al cabo de un par de semanas estaba sorprendido por las buenas notas que sacaba en la mayoría de mis trabajos y a pesar de que mi griego se había oxidado era el mejor de la clase pronto me di cuenta de que podía arreglarme las estudiando una noche por semana y dedicando el resto del tiempo a leer lo que quisiera en las dos bibliotecas del seminario o en la biblioteca de la Northwestern University un año un año más tarde solicité y obtuve permiso para trabajar en régimen tutorial sin tener que asistir obligatoriamente a clase y a partir de entonces me dediqué a los libros por el puro placer de tener dos años por delante sin nada más que hacer leí la History of Dodma de Harnack para ver si el cristianismo primitivo tenía algún secreto olvidado y por el mismo motivo revisé toda la patrística leyendo a Clemente y Orígenes los fragmentos de los gnósticos San Atanasio San Ireneo San Gregorio Nacienceno San Juan Damasceno y los relatos apócrifos expurgados del Nuevo Testamento luego entré a saco en la teología rusa solo 10 verdía Ev Bulgakov y los esicastas y posteriormente quedé fascinado por la magnificencia arquitectónica de Santo Tomás de Aquino y sus modernos epígonos Jacques Maritain y Etienne Gilson más tarde siguieron las teologías mística y ascética casi todos los clásicos desde San Dionisio hasta León Bloy así como los historiadores y comentaristas Bremont Ander 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 Hill Von Hagel Inge Don Cutler Butler Don Jan Chapman y Garry Go Legranches En 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 una de visitas que entonces realicé al sótano descubrí llena de polvo y con el forro de la piel a tiras la colección completa de la dicción de Migne de los padres de la iglesia griegos y latinos extrayendo de ella el texto griego de la teología mística de San Dionisio así como la traducción latina de Juan Escoto Eriugena más tarde bajo la crítica supervisión del padre Elmer Templeton profesor de griego traduje estos textos al inglés para dar a conocer el equivalente cristiano a la teología negativa de Nagarjuna y Shankara estaba interesado por San Dionisio después de haber leído Eminencia Gris de Aldous Hasley donde se hablaba ampliamente de la tradición casi perdida del misticismo cristiano negativo o apofático que consiste en llegar a Dios a través del desconocimiento agnoxia es decir silenciando la mente y poniéndose a disposición de Dios sin alimentar ninguna imagen o concepto de él es aquí donde el cristianismo trascendiendo sus propios símbolos alcanza las mismas profundidades que el budismo mahayana y las grandes tradiciones del misticismo contemplativo pero este enfoque acabó con el renacimiento y la contrarreforma y acabó por desvanecerse ante la creciente popularidad del misticismo devocional cristocéntrico una forma de meditación afectiva y discursiva que recurría a la imaginación visual e interpretaba la oración ininterrumpida de San Pablo con una conversación continua con Jesús normalmente centrada en torno a los terribles pecados cometidos fue entonces cuando conocí personalmente a Huxley y a través de él tuve conocimiento de la existencia de los expatriados místicos británicos de california del sur es decir el mismo Huxley Gerald Herr Félix Green y Christopher Iserwood relacionados todos ellos con Swami Prabhavananda y la sociedad Vedanta de Hollywood y con el Ashram de Gerald Herr ubicado en el Terabuco cañón en las montañas de Santa Ala Huxley y Herr en particular estaban desarrollando una síntesis entre el misticismo cristiano y el oriental como la que yo estaba considerando con la única diferencia de que en aquel tiempo sus criterios eran en mi opinión demasiado espirituales y se inclinaban hacia un ascetismo que buscaba la liberación absoluta del cuerpo y del mundo físico por mi parte yo intuía que el acento puesto por el cristianismo en la encarnación en el verbo hecho carne implicaba una trascendencia del dualismo existente entre el espíritu y la materia que lo asemejaba al postulado Zen según el cual esta misma tierra es la tierra pura y ese mismo cuerpo es el cuerpo del Buda conocí a Hasli durante las vacaciones de Pascua de 1943 en la que visitamos a Ruth en Nueva York y allí estaba aquel original ectomorfo cerebrotónico según la tipología de W.S. Sheldon un intelectual ciertamente alto y delgado con la única salvedad de que Hasli era mucho más que mero cerebro a pesar de su reputación de tener un talento frío y mordaz descubrimos a un hombre amable sensible y hasta sensual cuyo talento expresaba un genuino asombro ante la absurda desproporción de la locura del ser humano para comprenderle totalmente había que escucharle puesto que su voz transmitía algo esencial que la palabra escrita no puede comunicar el sonido de un inglés culto brillante y aristocrático eruditamente desapegado y bondadosamente irónico era tan excelente conversador que en cierta ocasión mientras estábamos comiendo en un restaurante de San Francisco la gente de las mesas vecinas guardó silencio para escucharle me resultaba casi imposible no imitar su forma de hablar después de haber estado con él poco más de media hora la primera vez que le vi hablaba de las modas de la medicina pues Aldo siempre estaba hablando de algo habitualmente de las cuestiones relacionadas con los temas que le preocupaban de sus lecturas y de sus escritos decía que era curioso y alarmante al mismo tiempo que las modas de la medicina cambiaran casi cada estación y no solo en cuestiones secundarias una de las últimas modas consistía en la extirpación completa del intestino grueso una operación sumamente costosa que solo tenía el inconveniente de que después de ello el sujeto tenía que ir al lavabo tan a menudo como los pájaros pero ese tratamiento había caído ya en desuso y los cirujanos estaban comenzando ahora a raspar los lóbulos prefrontales del cerebro con la ayuda de una especie de picahielos que insertaban a través de la cuenca del ojo durante todo aquel tiempo de estudio yo trataba de que mi ser interior superase la contradicción existente entre el budismo y el cristianismo pero la reconciliación intelectual no me resultaba nada problemática sino que mi problema siendo una persona tan gregaria era el de hallarme continuamente rodeado de personas cuyas emociones tenían un tinte tan marcadamente cristiano porque la creencia en el perdón de los pecados no parece tanto aliviar como agravar el sentimiento de culpa de modo que cuanto más se arrepienta y confiese la gente más impulsada se haya a postrarse ante Jesús y a pedirle perdón una y otra vez sencillamente se sienten muy a disgusto al depender tanto de los méritos de la cruz por más infinitos que estos puedan ser y solo piensan en su universo paternalista en ser buenos niños pero asumir una actitud semejante con respecto a Dios me parecía ridículamente sensiblero estúpido y fuera de lugar me sentía incapaz de adoptar seriamente un ídolo es decir una idea formulada de Dios y creía que era absolutamente estúpido hablar de Dios como él o tal vez ella hubiera corregido en cierto modo el error pero en lo que a mí concernía Dios era más bien eso o aquello sin embargo entonces me dije recurriendo a las palabras de otra persona que tal vez esto implicara una incapacidad para establecer relaciones interpersonales el doctor Kramer nuestro profesor de teología un hombre de voz ronca y gran corazón solía hablar de comunicarse con Dios igual que con cualquier otra persona con él tú de Bobber en vez de un ello frío y neutro y debe haber algo de verdad en todo ello puesto que al describir esto se me ha ocurrido que describo mejor las ideas los acontecimientos y las escenas que las personas ya que tengo muy poca memoria para los diálogos lo cual también explica por qué nunca hubiera podido ser novelista también podría decir desde otro punto de vista que ese es también el motivo por el cual no me gusta recoger flores la flor está ligada a una planta que a su vez también está íntimamente relacionada con un entorno natural y yo no veo la gente como objetos diferenciados sino como emanaciones de su entorno así la guerra que equivale a cortar las puntas de la hierba y un bombardeo nuclear que equivale a arrasar campos enteros para crear terrenos baldíos que deterioran el equilibrio ecológico de las tierras cultivables que quedan de este modo las convenciones obligan al novelista a recolectar personajes puesto que escribe en una cultura en que la gente se siente básicamente desconectada del cielo y de la tierra de la misma manera si una flor tuviera un dios este no sería una flor trascendente sino un campo en la sección física del término una forma integrada de energía que no solo florecería sino que también sembraría llovería brillaría nutriría nutriría a los pájaros a los gusanos y a las abejas así pues una flor sensible sentiría a través de sus raíces y todas sus membranas la unidad de todo ese conjunto y de ese modo se revelaría como una manifestación individual del gozo de la totalidad de ese campo hoy en día los teólogos más inteligentes y sutiles se hallan emocionalmente más influidos por los símbolos que por las ideas lo mismo les ocurre a los científicos que piensan en términos de cuántos de energía y de campos físicos pero que sienten en términos de maquinaria en el simbolismo inorgánico del acero el alambre y el cristal es evidente que si el cristianismo dejara de ser ecológicamente dañino su simbolismo necesariamente debería experimentar un cambio tendría que diluir su imagineria patriarcal política y urbana y abandonar arquetipos como el reino de Dios la corte celestial las legiones de ángeles la nueva Jerusalén la armadura de la rectitud y las mazmorras del infierno y en su lugar deberían aparecer en escenas símbolos orgánicos y vegetales como el cuerpo de Cristo el nuevo Edén el jardín de rosas de nuestra señora el vino y sus asociaciones el agua de la vida eterna el maná el árbol de la cruz y todas las imágenes presentes en el cantar de los cantares y todo esto obviamente implica un cambio hacia el inmanentismo e incluso hacia el panteísmo que para los teólogos de traje negro cuello duro despachos llenos de libros cuidadosamente alineados e iglesias de piedra es el mismísimo diablo sería como si entre las grietas de los escalones del altar creciera hierba y de los tablones escuadros de la cruz brotasen ramas que fueran retorciéndose hasta terminar asumiendo la forma de un árbol a lo largo de mi carrera como seminarista y sacerdote siempre fui sospechoso de panteísmo pero dotado de cierta destreza semántica nunca me dejaba atrapar por la gente de mentalidad estrecha cuyo pensamiento se limitaba al orden lineal del libro con sus hileras de palabras que solo pueden leerse en un solo sentido mis opiniones panteístas por ejemplo no pueden expresarse en forma de proposición sino que tienen que sentirse como experiencia si uno afirma que el universo es Dios y se refiere con el término universo a un conjunto ordenado de cosas separadas entonces yo no soy en modo alguno panteísta puesto que no sostengo esta concepción del universo tal como yo lo veo cada cosa tiene diferente o separada no es más que una entidad conceptual a la que el lenguaje o el modo de concebirlo ha aislado del campo global del universo uno no puede ser panteísta formal o proposicional si ve que el concepto no es el campo y se entiende que las cosas separadas solo son reales en un sistema de abstracciones no se trata de algo ni física ni naturalmente real puesto que del mismo modo que no pueden haber cabezas sin cuello ni tronco tampoco pueden haber flores sin campos el campo fluye dentro de la flor y lo que llamamos cosa flor es solo una cabriola en esa corriente puesto que la corriente en sí la energía del universo no admite definición en este sentido la palabra Dios es más una exclamación que un nombre propio y expresa la sorpresa la reverencia y hasta el amor por nuestra realidad nada impide que si queremos le adjudiquemos un rostro humano siempre y cuando no lo tomemos luego al pie de la letra ya que no conocemos nada superior o más misterioso que las personas y un campo de energía que es capaz de poblarse de personas difícilmente puede ser menos inteligente que ellas por cierto que en este campo ocurren cosas que parecen absolutamente horribles pero la fe consiste en apostar a que existe alguna manera de comprenderlas o al menos de aceptarlas no veo que otra actitud podría asumir una persona sana así se concluye esta serie número 8 del audiolibro titulado memorias paz para todos nosotros nos reencontraremos en una próxima oportunidad para dar continuación a estos interesantes temas y a esas cosillas curiosas hasta pronto amigos sean felices y por supuesto sonríanle a la vida hasta pronto chau Gracias. Gracias.